Bienvenidos a Machine Black One Jejeje, bienvenidos a todos, espero que estés muy bien en este día. En esta ocasión hablaremos acerca del valor de un peso mexicano de 1977, con un valor desde los 350 hasta los 2000 pesos mexicanos. Algo que debes saber, es que conforme vaya hablando de estos ejemplares antiguos de un peso, los valores subirán mucho más por cada uno de estos. Así que continuaremos con esta increíble aventura de descifrar por qué razón este peso mexicano del año de 1977, vale esta cantidad de dinero. Y para poder encontrar el por qué, debemos observar las patillas de Morelos. Si así es, eso lo comenté, eso dije. Debemos observar las patillas de Morelos, porque con sus patillas podemos identificar toda la variante de esta moneda. De verdad, con las patillas de Morelos se encuentra todo. La principal característica de este ejemplar resulta ser que comparada con una normal o convencional del mismo año, los números que forman el año de 1977 son más delgados. Así como la descripción de su valor monetario de un peso es mucho más delgada. Así como la SECAMU es mucho más delgada comparada con una moneda normal de 1977. Pero he encontrado que para no identificar todos estos elementos a la vez, con observar solamente su patilla es más que suficiente. Ya que si esta se encuentra, como en unos momentos te expondré. Todos los elementos que hace un momento te comenté, deberían estar junto a esta. ¿Y qué elementos comenté? El valor monetario de un peso es mucho más delgado. El año de 1977 es mucho más delgado y la SECAMU es mucho más delgada comparada con una moneda normal del mismo año de 1977. Si observamos con gran detalle su patilla, notarás que esta es más corta y no toca la tela. Esta está alejada la patilla del cuello de su camisa, no la toca. Existe un espacio entre el cuello de la camisa y su patilla, como puedes notar en la imagen. Es un espacio relativamente pequeño, pero es un espacio muy interesante, porque este espacio le da un valor entre 350 a 2 mil pesos mexicanos. Porque junto a este espacio deberían estar el resto de los demás elementos que te comentaba. Porque si observamos una normal o convencional, podrás notar que la patilla toca el cuello de su camisa, o cuando menos la está rozando. Y es un poco más gruesa en esta zona. Y eso no se trata de un error de acuñación, se trata de una variante. Es importante saberlo. Es una variante. Muy interesante, porque tiene un valor entre 350 a 2 mil pesos mexicanos, en condición de conservación MS-63, como la que puedes ver en la imagen. Pues esto, hoy día, les quería mencionar, en este super breve video, acerca del valor de la moneda mexicana de un peso Morelos, del año de 1977. Pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias amigos, por ver el video, y por acompañarme. Toda moneda mexicana tiene un valor. Nos vemos en la próxima. Yo soy este amigo MachineBlackOne, y nos vemos pronto, con un nuevo video. Hasta la próxima, y buenas noches. Noches.